hola como estan? vinimos a la pulga de san jose a ver que nos compramos me acompaña una de mis amigas que ahorita se las voy a enseñar asi que pues vamos a ver aqui en las pulguitas asi es aqui en las pulguitas podemos encontrar gente de todo tipo con ustedes directamente de mexico distrito federal margara francisca ok no ella no ella es la famosísima hecha en yanga veracruz allá era un maestro albañil y aqui ahi viene la policia señor policia y aqui pueden encontrar lo que busquen ropa, zapatos, dulces, medicina hay de todo los peces son buenos solamente es efectivo no tienen que pagar impuestos eso es lo mejor de todo asi que vamos a seguir viendo vengase me despedimos de la venta de bolsas un placer mi delirio me muero por las bolsas te gustan mucho? me fascina como cuantas tienes? ya saben si no tienen pensado en que regalarme para mi cumpleaños ven aqui esta bolsas puede ser una bolsa de plastico tambien? tambien del mercado de donde sea la cosa es que sea una bolsa las bolsas de un bar un bar en un bar en un bar que te pasa disfruta de la vida que te pasa no pongas esa cara a mi me encantan las pepitas 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 ¿escuchan el grupito? vamos a verlo vamos a ver que canciones tocan parece que es un grupo de allá del norte creo que se llaman los inútiles del norte o algo así así que pues vamos no te quedes a ir para dos malvado, malvado, malvado se nos me la vio ya me acabé dos cartones tómate aquí a montones y el olvido no ha llegado ya fui a rezar en la iglesia puse un salto de cabeza pero el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores ya destroce corazones ya destroce corazones que el olvido no ha llegado que el olvido tan que está erudo parece que es el burro que el olvido tan desgraciado si no ha llegado ya está ya está ya está ya está ya está Pues ya nos vamos, ya compramos cositas, traemos suéteres, semillas de calabaza, cremas, cables para los teléfonos, traemos de todo. No está muy grande el lugar, pero pues está conveniente, porque hay cositas pequeñas que buscas, aquí las puedes encontrar, o lo que busques lo encuentras. La cosa es que ya compramos y ya nos vamos, que estén bien, se cuidan, yo soy Miki Núñez, bye bye.